Y acá estamos con Martín González o los institutos de Nicotas como le llaman a punto de jugar una carrera O no, sabotaje Eligen la pista Y ahí vamos Vamos Va Martín la delantera Lo chocan Javi rebasa Y Javi se hace pelota Como siempre Martín está muy concentrado Ahí van Martín está en primera posición Javi, intenta sabotear Martín se hace pija Jajaja Uh, derrape Esto no me pasa No me grabé Que ya van Creo que se debe ir rindiendo Javi No Javi nunca se rinde Never say never Nunca te rindas Ahí va Esta puede ser la oportunidad de Javi Y no, no, no pasa Quedan 25 segundos más Escapó Están acercando Están acercando No, no, no Pelean Pelean Están Están ¡Cola, cola! Bueno Y Javi como siempre La cambia Uh, no Viene Javi a toda potencia Están muy bien igualados ¡Y Javi rebasa! ¡Qué pasa! Javi está A pute de coronarse Javi, Javi Javi, Javi Javi, puede llegar a la meta No! Pero Martín viene Y se la hace chocó Javi llega a la meta Javi llega Llegó Ya está Martín González Retirate Matate No puede hacer nada Una importación de No, mira, no 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 ¡ œ ha 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 ha! AH Y Martín rebasa el últimos momento Una más Wigo Una más Dale comprá deals más Le gané en el будто ARAS En el final me agradezco.